Las manos de mi madre Se cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida Horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ella juega Junto a otros pájaros, junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras Limpias de todo Como serán las manos El que las mueve Gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan Junto a otros pájaros Subtítulos a los pájaros